A Juan le gusta la música y le gustan estos parlantes y estos auriculares. Parlante Fiesta, Auriculares Pro. ¡Qué dilema! Fiesta Pro, Pro Fiesta. Decidirte es difícil. Que te lo envíen a casa con el nuevo Wes. E-commerce, fácil. Compres lo que compres, vendas lo que vendas, Wes lo lleva. Hay un nuevo Wes.